Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de viejos el día de hoy, vamos a mostrarles o a explicarles un poquito a que era comienzan ya por fin esta nueva temporada de Marvel Recuerden que hoy ya es 15 de agosto de 2024 y estamos a 15 minutos de que empiecen los servidores a colapsar, a totalmente ya quitarnos del juego De hecho ahorita si quiero entrar a alguna partida te manda automáticamente error y ya no nos deja jugar Así que lo que hayan conseguido espero que les haya rendido para el siguiente pase, así que vamos a explicar un poquito esto Ahorita en hora México a las 9 de la noche ya van a tumbar los servidores para que comience el mantenimiento Es la primera vez que yo recuerdo que hay un mantenimiento tan temprano, normalmente los mantenimientos son a las 3 de la mañana, 2 de la mañana Y pues esto hacía que por lo menos en Latinoamérica tuviéramos la temporada a las 5, 6, 7 de la mañana Mucha gente se quedaba esperando y pues no rendíamos ya para esas horas Aunque obviamente los de España y demás pues les caía súper bien el horario Ahora creo que nos puede favorecer un poquito más ya que las últimas veces pues los mantenimientos han durado pues que unas 5 horas dependiendo si hay errores o no Así que esperemos que nos vaya bien, si empieza a las 9 va a ser 10, 11, 12, 1, 2 como a las 2 de la mañana tal vez ya estaría esto funcionando Recordemos que como es cambio de temporada llega a tardar un poquito más Me han tocado temporadas que se actualizan en 3, 4 horas ya están dando Y esperemos a ver que tal está esto porque siendo contenido de Marvel seguramente el mapa va a tener un cambio bastante bastante grande Así que inclusive si se quiere ir a dormir un ratillo lo podrán hacer tranquilamente Si se quieren quedar a esperarla y creo que ese va a ser mi caso voy a quedarme a esperar Y les voy a ir mostrando cualquier cosa que vayan sacando en videos cortos o en videos largos para que lo puedan ir viendo junto con nosotros De aquí hasta eso y recuerden van a tener guía de desafíos les vamos a mostrar todo el pase de batalla Y todo lo que vaya saliendo para que ustedes estén al tanto de toda esta información Así que ya saben en el peor de los casos la temporada se nos va a alargar demasiado Creo que yo una vez que se atrasó como 24 horas Literalmente comenzó un día tarde pero porque tenía muchos errores Entonces esperemos que no sea ese el caso De todas maneras aquí estaremos pues con ustedes haciendo los desafíos y todo este asunto Así que pues bueno espero que dejen un like, suscríbanse y recuerden si se van a comprar un nuevo pase con el código Whatsapp En su tienda de Fortnite Así que nos vemos, cuídense y adiós